Amigos, ¿es posible, será posible, controlar el deseo sexual? Porque es el deseo sexual el que nos mueve a buscar mujer. Si no fuera por ese deseo, pasaríamos de ellas, ni las volveríamos a ver. Ya la belleza de ellas no nos afectaría absolutamente nada. Pero seamos claros, seamos honestos, las ganas sexuales no se van a ir fácilmente. Puede que después de los 60 años, en mi caso, aminoren. Pero uno no deja de desear una mujer, uno no deja de desear retosar en algún momento con ellas. Porque somos heterosexuales, nos gustan las mujeres. Pero ese es el problema. Aquí el punto es, ¿qué debo hacer? ¿Cuál debe ser mi actuar correcto? Porque lo que estoy buscando es mi propio bienestar. Cuando tengo ganas, me siento ansioso, necesitado, vulnerable, inseguro, molesto, malhumorado y soy inconsciente. Dejo de pensar con el cerebro de arriba, para empezar a pensar con el cerebro de abajo. Porque es la cabeza de abajo la que me está dominando cuando tengo ganas. ¿Qué debo hacer entonces? En resumen, cuando tengo ganas, es que no soy feliz. No me siento bien. Mi mente solo piensa en eso. Mi mente solo piensa en aliviarse. Como una mujer de mi gusto. Pero si no es así, si no encuentro una que sea de mi gusto, pues entonces la que sea. En última instancia, será ir a la pelea de cinco contra uno. Pero un hombre mixto se pregunta, ¿cómo puede controlar su sexualidad? Porque sabe que dar rienda suelta al erotismo puede ser que caiga en la esclavitud, en el peligro de una cárcel, en el peligro de que lo desbasten económicamente. Porque son muchas las situaciones peligrosas en estos momentos, tal y como están las leyes, tal y como están las leyes protectoras de la mujer, tal y como está la situación con el gobierno, y como los gobiernos promueven la familia para esclavizar al hombre hacia las deudas. Son muchos los problemas, son muchos los peligros que corremos si nos dejamos llevar por el sexo, darle rienda suelta a las necesidades sexuales sin ninguna reflexión. Porque eso solamente nos puede traer enfermedades, gastos económicos. En muchos casos, la tragedia. Porque yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, hubo un portero, un portero, un arquero de fútbol que se llamaba Lester Morgan. Llegó a un punto este hombre que tenía que pagar cinco o seis pensiones y el dinero no le alcanzaba, dinero como futbolista, que ganaban bastante bien, que ganan bastante bien, no le alcanzaba para mantener esas cinco mujeres con sus cinco niños. Y terminó suicidándose. Son muchos los ejemplos de lo terrible que ha sido el desbocarse sexualmente. Y lo hemos visto nosotros con nuestros familiares, con nuestros amigos, con los conocidos. Y con todas esas noticias que nos llegan, todas esas noticias que nos llegan por Internet y por la televisión. ¿Te sobran las mujeres? ¿Eres del 20% de los que sí gustan a las mujeres? ¿Te sobran los problemas? ¿Dónde se encuentra la solución, entonces? ¿Para el hombre también que, del 80% que no tiene mujer? ¿Que tampoco tiene, por el otro lado, está en el otro extremo? Porque un extremo es cuando hay demasiadas mujeres y el otro extremo es cuando no hay ninguna. Bueno, pedirle a un joven de 20 a 30 años que pruebe el celibato no es algo que le pueda tomar, que se vaya a tomar como algo serio ni práctico. Aunque, claro, sería el mejor consejo que se le puede dar. Porque, porque allá afuera el peligro es grandísimo. Y, claro, y también la fuerza, la líbido, el poder sexual es muy, muy grande. Decirle que no se exponga a la tentación es imposible. Con solo salir a la calle ya todas esas mujeres están vistiendo para provocar. Se visten como le salga de él, como dijo aquella, me visto como me salga del coño. Bueno, y entonces al hombre al ver eso, pues, la tentación es demasiado fuerte y se arriesga también a decirles cosas que no se puede estarle diciendo nada a ninguna mujer en la calle. Es peligroso ya. Y tampoco va a aliviarlo de decirle algo. Tal vez le alivie un poco su frustración, pero a lo mejor se mete en su casa o a algún lugar solo y empieza a gritar para desahogarse un poco. Pero decirle cosas a las mujeres en la calle no está bien, no es correcto y es peligrosísimo. ¿Cuál es la solución? ¿Dónde está la solución entonces? Bueno, yo creo que la solución se encuentra en lo que se llama el término medio. y que también es conocido o se conoce como el justo medio y que lo promulgó desde hace muchísimos miles de años Aristóteles. Donde se dice que la virtud está entre dos posiciones extremas. La virtud está en el centro entre dos posiciones extremas. Dice que el bien está en elegir entre dos extremos ni tanto que queme el santo ni tampoco que no lo alumbre. Básicamente Aristóteles dice lo correcto es una disposición para decidir el punto medio adecuado para uno mismo conforme al criterio de un hombre inteligente. También Aristóteles dice que lo correcto está en relación con las pasiones y las acciones donde el exceso y el defecto están equivocados y en medio de estos es donde está el acierto y la alegría. Bueno, como se refiere a las pasiones ahí está incluida la pasión sexual y las acciones porque hay que hacer algo no puede uno decir esto lo dejo así al azar no, hay que hacer algo para resolver el problema del deseo sexual. Si no se hace nada se deja ahí al garete y lo que salga y lo que salga puede ser una mujer muy hermosa que te mete en problemas muy serios como metieron hace hace 10 años este CR7 Ronaldo se metió con una chica y y se vio en problemas serios tan serios que la mujer lo denunció a la policía y llegaron a un acuerdo con la policía y que le pagaban no sé cuántos miles de dólares para que la mujer pues quedara contenta y Ronaldo no se viera en problemas pero bueno ahora otra vez la mujer se le acabó la plata y ahora viene otra de nueva denuncia y porque las extorsiones son así nunca se acaban usted cede a una extorsión y va frito porque seguirán extorsión tras extorsión en resumen Aristóteles dice que un hombre exitoso se mantendrá siempre en el justo medio la pregunta que cabe aquí es ¿cómo sé cuál es mi justo medio? con mis relaciones o en relación a mis necesidades sexuales ¿cuál es mi justo medio? entonces Aristóteles contesta en cuanto a los placeres el término medio está en la moderación en cuanto a lo sexual ¿cuál es el término medio? la moderación satisfacer todo el tiempo el cuerpo hará que seamos esclavos de nuestro propio cuerpo o sea somos esclavos de nosotros mismos expulsar el semen todos los días no le permite al cuerpo recuperar el equilibrio necesario para una buena salud y de esto ya hablan muchísimo los libros sagrados lo hablan con profusión que no vamos a tocar ahí donde los libros sagrados dicen sobre esto pero bueno por lo menos la Biblia dice que se aleje de la fornicación porque el que peca con fornicación peca contra su propio cuerpo es decir enfermedades eso está en el libro de Corintios bueno y entonces llegamos allá a otro espacio donde se puede uno preguntar entonces ¿el celibato también es malo para la salud? porque el celibato es el otro extremo el extremo de abstenerse totalmente bueno yo no podría contestar esta pregunta aunque yo me discipliné por año y medio 18 meses estuve totalmente celibre no masturbación no sexo hasta que caí ahí con una chica ahí que ya conté eso anteriormente ya hay muchas tesis al respecto sobre si el celibato si el celibato es bueno o es malo lo único que sí les puedo decir es que está comprobado es que el exceso sí es malo más que el defecto porque bueno los científicos han demostrado que la reducción de calorías a la hora de comer aumenta el número de años de una persona le hace más saludable y le mantiene más joven y también podemos ver que los sacerdotes católicos llegan a ser muy ancianos lo que sí es seguro es que mantener el término medio en lo sexual no es fácil porque esto requiere algo muy importante una virtud muy importante que es la virtud de la disciplina y aquí es donde está el problema de todos nosotros porque adquirir disciplina es muy difícil por eso se puede leer en proverbios que dice que el hombre que se domina a sí mismo es más fuerte que el que toma por asalto una ciudad y adquirir disciplina no sexual es para valientes para hombres cuerdos sensatos que saben cuál es su propio camino y cuál es su camino de éxito y de alegría y van por ese bueno dentro de nuestra comunidad está el che que ya se mantiene más de cuatro años siendo siendo sálide totalmente yo me mantuve año y medio o sea es posible claro que en mi caso pues me fue más fácil puesto que yo estoy en la parte del retroceso y el deseo esa trampa de la naturaleza esa es la que vences a los jóvenes porque los jóvenes por su insensatez su inexperiencia creen que que el amor es romántico es lo máximo que el deseo sexual es lo mejor para la vida y que entregan se entregan totalmente a eso trabajan se esfuerzan ganan dinero con el único fin en la manipulación que les han metido el lavado del cerebro es de conseguir una mujer una mujer de alto vuelo una mujer 10, 8, 9, 10 pero la disciplina no puede ser si no hay perseverancia o sea ser constante resumiendo si somos disciplinados y nos negamos a dar al cuerpo lo que el cuerpo pide podemos ir dominando poco a poco el deseo pero este logro no se puede alcanzar si no hay metas definidas si no hay metas no hay logros metas escritas como quien desea dejar de fumar simplemente se pone la meta de bueno voy a fumar un cigarrillo menos hoy si fumaba 20 me voy a proponer fumar 19 durante una semana y así a la siguiente semana voy a fumar 18 o sea metas metas concretas si no hay metas no hay logros metas aplicadas a lo sexual bueno si se está masturbando una vez al día para ocurre reducir el asunto a una vez cada dos días y se lo va planteando así una vez cada semana hasta que logre dominar el cuerpo si está teniendo relaciones sexuales porque tiene follamigas y cada cada vez que vea su follamiga tiene sexo pues entonces decidir verla cada 15 días o cada semana dependiendo de cuánto la está viendo y si la está viendo cada 15 días verla cada 22 así de esa manera gastará menos energía y menos dinero si va donde las putas a las prepago cada 15 días trate de hacerlo cada mes y así gastará menos y se va disciplinando claro que todo esto no es fácil de decir es muy fácil decirlo pero hacerlo requiere requiere eso disciplina lo importante es llegar al convencimiento de que uno es el que manda yo soy el hombre yo soy el que mando y mando mi cuerpo porque mi cuerpo no se manda solo todo logro en este aspecto trae gran alegría y satisfacción personal da rienda suelta a las pasiones nos lleva a las adversidades a los problemas al vernos sin dinero y algunas veces hasta la tragedia no 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 ¡Gracias!